La verdad que para mí es un gusto y siempre se dan los mejores momentos que me toca venir a Luis Beltrán porque, bueno, por cuestiones de fuerza mayor, una convocatoria a Capital Federal del Gobierno Nacional que hizo nuestro Gobernador Alberto Beritinec, lo privó a él de estar esta tarde hoy aquí con ustedes y me pidió si podía venir, digo, ¿cómo no? Cada vez que queda buena noticia uno siempre va, uno siempre está. Y últimamente estamos dando tantas buenas noticias en este gobierno provincial que estamos recorriendo en forma permanente cada una de las ciudades y cada uno de los parajes llevando de a poco, por cierto, pero llevando definitivamente y consolidando todas las soluciones que se van o que fueron requerimientos en los momentos de campaña. Y en una visita que había hecho por este instituto de formación, le habían solicitado al Carlos, el gringo Soria, la posibilidad de la ampliación de dos aulas más y del pasillo para poder incorporar más cantidad de alumnos en este instituto. Y en esa visita fugaz que hizo Carlos, se había comprometido, dijo, quédese tranquilo cuando yo sea Gobernador voy a venir a inaugurar las dos aulas y el pasillo. En ausencia de Carlos Soria estuvo la presencia, el cumplimiento y el compromiso de nuestro compañero Gobernador Alberto Beritinec y de nuestro Ministro Marcelo Mango cumpliendo con aquella palabra empeñada y hoy teniendo esta posibilidad hermosa de inaugurar la ampliación del Instituto de Formación Docente de aquí de Luis del Tram. Tanto Alberto como el gringo decían en campaña, solo no somos nada, solo no vamos a poder tener la provincia que imaginamos. Necesitamos de los radicales, de los peronistas, de los independientes, de los comunistas, de todos, de todos que aporten ese grano de arena, ese grano de arena que terminó siendo el Zara, ese pequeño grano de arena que todos podemos construir, pueden permitir construir esa provincia que todos hemos soñado. Y a ustedes, a los que están estudiando, decirles que tienen una gran responsabilidad en la construcción de esa provincia, en la consolidación de la educación, pero por sobre todas las cosas, en formar chicos de bien, en formar chicas de bien. En saber que el día de mañana cuando esté enfrente de un aula, adelante de 25, 26, 30 chicos, que no es fácil, que es difícil, que no salta, el otro grita, el otro tira el pelo. Y que hay que tener paciencia. Y que ustedes lo que tienen que tener es la vocación, no la necesidad de una salida laboral. La educación, la formación que están teniendo ustedes en estos institutos tiene que ver con eso, con ser formadores de buenos hombres el día de mañana, de nuestros chicos, de nuestros niños. Le depositamos en las aulas a nuestros hijos, nuestros nietos, porque confiamos en nuestros docentes, porque sabemos que quieren hacer las cosas de la mejor manera posible. Y seguramente, dentro de muchos años, cuando se encuentren con un alumno, se van a encontrar. Puede ser que con un profesional, puede ser que con alguien que tiene un oficio, pero seguramente se van a encontrar con alguien a quien ustedes lo formaron como buen jefe de familia, como buena madre de familia, y que creo que esa es una atribución que realmente la tienen todos y cada uno de los que enseñan en la provincia de Río Negro, de ver que estamos formando buenos hombres y buenas mujeres para afirmar ese futuro en esta provincia de Río Negro. Yo me felicito de estar hoy aquí con ustedes, con el Ministro, de decirles que la provincia de Río Negro de a poco se va poniendo de pies, que esta provincia que todos soñamos la estamos construyendo entre todos, entre ustedes y nosotros, pero los principales actores de la construcción de esta provincia van a ser ustedes. Ya dejamos de ser el futuro, somos el presente, y ustedes son ese presente activo de voluntad, de trabajo y de esfuerzo que van a poner para tener la provincia grande, empujante, que todos hemos soñado.